Nadie hubiera salido lastimado Si me hubieras dicho que estabas jugando Nadie hubiera salido lastimado Si me hubieras dicho que estabas jugando Yo también habría jugado Pero no decidiste fingir Tonto yo que ni cuenta me di Que mientras tú vivías sin mí Literal, y yo moría por ti Y ahora no estaría aquí tomando Tratando de buscar una respuesta No tendría sucia la conciencia Y yo mi corazón con una grieta Y ahora no tendría por qué odiarte Ni haber desperdiciado tanto tiempo Pudimos haber sido dos amigos Que hacían el amor Pero sin sentirlo Y así suena el río chiquitita Duros saxofones con madre Pero no decidiste fingir Tonto yo que ni cuenta me di Que mientras tú vivías sin mí Que mientras tú vivías sin mí Literal, y yo moría por ti Y ahora no estaría aquí tomando Tratando de buscar una respuesta No tendría sucia la conciencia Ni yo mi corazón con una grieta Y ahora no tendría por qué odiarte Ni haber desperdiciado tanto tiempo Pudimos haber sido dos amigos Que hacían el amor Pero sin sentirlo Y ahora no tendría por qué odiarte 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 Y ahora no tendría por qué odiarte